No se meta en problemas porque podría terminar en la cárcel o pagando millonarias multas si lo descubren coaccionando o engañando electores o comprando votos. Durante la jornada electoral, el candidato o aspirante en las próximas elecciones no podrá entregar datos de encuestas, no podrá movilizar personas pagas para votar, tampoco retener las cédulas de ciudadanos, sopenas de incurrir en delitos que están tipificados con cárcel de 4 a 8 años. No solamente es en el momento en que te están ofreciendo un tamal, una camiseta o una teja, no, es también si te están ofreciendo que te van a dar una beca universitaria, que te van a dar un puesto de trabajo, todo eso es corrupción electoral. Otro delito es el fraude al sufragante y consiste en que con engaños un elector vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. Obviamente la compra de votos, la entrega de dádivas, no solamente el domingo, sino todo este tiempo de la campaña está absolutamente prohibido, es más, está penalizado. Otro de los delitos es el tráfico de votos. Aquel político o campaña que ofrezca dádivas para su elección estará incurriendo en un delito que daría de 4 a 9 años de cárcel y una multa tasada entre los 400 y 937 millones de pesos. ¡Gracias!